Hoy éramos unos tantos intendentes que pedimos una audiencia con el gobernador y bueno, lentilmente, no sé, hoy tratamos un poco todos los temas para arrancar el año. Claro. Y la verdad que siempre todas las reuniones con el Ejecutivo, en este caso con el gobernador, son todas muy positivas porque, bueno, en los de CUCHA intercambiamos un poco ideas de trabajo, cómo avanzar, con los recursos que hay, con los recursos que contamos. Y obviamente priorizando obras. Sí. Los intendentes, la verdad que siempre queremos hacer todo en nuestro pueblo. Lo entiendo a cada uno de mis colegas, pero también tenemos que entender por ahí que la caja es la misma para todos y hay muchas veces que no dispone de tanto dinero en la provincia. Entonces hay que ir priorizando las obras más de suma necesidad de nuestro pueblo. Y bueno, de eso fuimos hablando. Pero la verdad que también hablábamos de un tema que nos preocupa, que es el vuelta a clase. Claro, claro. Creo que yo hoy personalmente lo tengo con mucha prioridad, poner las escuelas en condiciones. Las escuelas rurales, tengo muchas escuelas rurales en mi pueblo, ponerlas en condiciones. Yo creo, le di un pantallazo al gobernador que están peores que cuando estaban en pleno funcionamiento. Claro, hace un año no hay nadie en las escuelas, esa es la realidad y se deterioró mucho. Si bien tenemos personal de servicio en las escuelas y hacen lo que pueden, pero muchas veces falta que le planteaba al gobernador para que todas las escuelas rurales puedan sostenerse mínimamente limpias. Siempre hablando de maleza hablo. Eso tendría que tener las herramientas, son motos guadañas o cortadoras de pasto. Entonces, el Estado le pone el personal humano, pero realmente las herramientas no tienen. Entonces recaen otra vez en el sostenimiento de los municipios. Y ahí es que se nos entra a complicar porque estamos muy complicados con maquinaria y tenemos que armar una cuadrilla de personas para hacer operativos de escuelas. Y lo vamos a hacer igual con lo que tenemos, pero ahí ya descuidamos mucho también el casco urbano. Y bueno, yo le planteaba que en mi caso tengo mucha, es muy grande la demanda de zonas rurales que tengo, de escuelas, centros de salud, de tratamientos rurales, que a todas tengo que sostenerles en limpieza y con personal. Y la verdad que tenemos que brindar un mínimo arreglo, sobre todo sanitario, de agua, de luz, para que los chicos vuelvan a la clase, porque realmente quieren volver. Yo ya he tenido una reunión, he avanzado con los directores, con los maestros rurales y acá del casco urbano y todos coincidimos y quieren volver. Eso es bueno y es positivo. Pero también me pedían que podamos mínimamente poner en condiciones el establecimiento educativo. Además, nos abocamos a ver la forma de ponerla en condiciones en la escuela y seguramente ellos ya están elaborando protocolos que nos van a transmitir o nos van a pasar seguramente. Y yo lo veo con mucho entusiasmo. Si logramos que, hablo en mi caso, no sé cómo estaremos en otros lugares, si logramos que podamos mínimamente prestar el servicio esencial en las escuelas, la buena predisposición del docente, de mi pueblo y de los maestros es volver a clase. También hay que arreglar las paritarias de los docentes, la verdad. Yo creo que ese problema es el más grande de lo que estamos hablando. Bueno, yo le transmití al gobernador que estábamos en un proceso de ejecución de la plaza central que la verdad que hace varios años venimos trabajando y no la podemos terminar. Bueno, este es el año donde vamos a terminar porque avanzamos bastante con los recursos que teníamos y ahora hemos firmado un convenio nuevo para agregarle mucho más cosas y terminarla. Estaba haciendo algo de pavimento urbano también de un proceso anterior que teníamos comprado en el hormigón y está trabajando vialidad y el municipio compró hormigón. También estoy con el programa Argentina Hacen, con la ampliación del hospital. Entendí que en este año de pandemia y ante múltiples pedidos del sector de salud, era prioridad obviamente bajar los recursos de Argentina Hacen a la ampliación del hospital. Vamos a estar haciendo una parte nueva, que es la parte limpia, como lo dicen la Secretaría de Salud, que es kinesiología, que es el control de peso, entrega de leche de niños, digamos, todo un sector en la parte de atrás del hospital y se va a arreglar también la guardia del hospital, dejarla nueva porque también le hace falta sanitarios, techos, pinturas, arreglos básicos que hace mucho no se lo hacían, eso es la realidad. Entonces prioricé ese programa para bajar los recursos a salud. También estamos por empezar a trabajar y pronto a firmar la reanudación. Tengo un microestadio en el Instituto Terciario, en el patio del Instituto Superior y también quiero firmar en estos días, ya prácticamente está todo cerrado, los detalles ya pesaron unos mil metros, mil y algo de metros de vereda en un barrio sur para conectar con el casco urbano porque es un barrio que está del otro lado de la Ruta 9 y es un barrio nuevo y queremos darle también a esas familias que tengan la posibilidad de tener vereda y que la verdad que en tiempos de lluvia puedan ir y venir tranquilamente al casco urbano, todos esos chicos, esas familias van, acudan a la escuela primaria, el secundario y el instituto del casco urbano. Entonces van a ir muy bien y era como prioridad las veredas de ese barrio. Y después vamos a trabajar en un proceso de más pavimento urbano, ya firmando un convenio este año porque la verdad que Garcita todavía no tiene firmado convenio de pavimento y queremos también refaccionar nuestra comisaría que también hace un largo tiempo de un pedido de la gente de seguridad. Quiero reflotar comisarías rurales en distintas colonias que están medio en condiciones, ya tienen algo de más postería, es arreglarla y ponerla en condiciones y poner a gente para tratar de espalear un poco el tema de la vigeato porque es muy complicada la situación en las colonias y cada vez va del mal. Yo soy un recorredor mucho de las colonias y si no tenemos abiertas las escuelas, no tenemos abiertos los centros de salud y no tenemos abiertos el estancamiento rural, es como que las colonias se sienten desprotegidas. Entonces lo mínimo que podemos apostar es a tratar de reactivar eso y después gestionar y canalizar personal humano para que puedan estar. Algunos que lo que te nombré estamos con firma de convenio y vamos a tener financiamiento. Otros voy a ver en qué programa puedo encuadrar, si tengo que encuadrar algunos programas nacionales lo encuadraré. La idea es tener el prototipo armado de lo que vamos a necesitar para llevar adelante esa ola.